¿Qué es la diputación de Euskadi? Muy claro. Por lo tanto, sociedad madura, gran cultura política, que se informa, que atiende a los debates políticos y que modula, que cambia también su voto en cada convocatoria electoral. Y creo que también hay que sustanciar y hay que subrayar los dos ejes de esta campaña, que han resultado también ser claves en el resultado electoral. Por una parte, la apuesta por el empleo, la promoción económica. Lo venimos diciendo la Diputación Foral de Guipúzcoa en las diferentes investigaciones sociológicas que hemos realizado. Hay una preocupación por el empleo, por la promoción económica y por la mejora y la sostenibilidad de las políticas sociales. Y eso ha aparecido también en el debate político. Y, por otra parte, la defensa del autogobierno. Euskadi es una sociedad que pide blindar y profundizar en el autogobierno, en fortalecer y ampliar sus competencias y poder decidir también su modelo de relación con España. Eso también ha quedado claramente definido en el resultado de las elecciones. Euskadi, lo voy a decir claramente, creo que rechaza de plano todos los ataques e injerencias que ha habido y que siguen existiendo hacia el autogobierno. Y aquí también, desde luego, afecta a la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Está en contra de cualquier estrategia recentralizadora que, en este caso, está liderando el señor Rajoy. Hay una agenda vasca que está encima de la mesa y que, por citarlo, está el cupo, que tanto nos afecta también a las diputaciones forales de Guipúzcoa, la autonomía fiscal, las leyes educativas, la ley de dependencia, la paz y la convivencia, la política industrial u otra política penitenciaria. Hay cuestiones fundamentales que la sociedad vasca y la guipúzcoana también ha dejado claro cuál es su posición si atendemos a los resultados electorales. Y, ante esta cuestión, Madrid no puede cerrar los ojos y tiene que empezar también a responder a esta sociedad que, insisto, ha demostrado ser madura y tener las ideas muy claras. Y, por otro lado, también sí me gustaría resaltar que Euskadi, que se está convirtiendo en una isla de estabilidad y de eficiencia en la gestión de las políticas públicas, todo el entramado institucional vasco entra ahora en un periodo de estabilidad, ya que en dos años y pico no va a haber nuevas convocatorias electorales en lo que toca el entramado o afecta al entramado institucional vasco. Y es, entendemos, un escenario inmejorable para poder acordar y llevar a cabo nuevas políticas, desarrollar planes, trabajar y dar mejor respuesta a las inquietudes y cuestiones que hay en la sociedad vasca. Y que tenemos también pendiente en el entramado institucional vasco. Gracias.